En México celebramos a las personas mayores cada 28 de agosto. Por ello, en la Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México celebramos con algunas de nuestras IAP, entrevistando a Casa Betty, Fundación Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Fundación de Ayuda a la Ancianidad, quienes nos compartieron experiencias de sus residentes y cuidadores. Mi nombre es Elvia Amanda Zamudio Paniagua. A Casa Betty ingresé a los 63 años. Julio Morales y me voy a cumplir mis 28 años. Soy Mari Martínez y tengo 72 años. Anteriormente fui 20 años secretaria bilingüe. ¿Cómo es la estancia en la institución? Pues es bonita o tranquila porque ya está uno aquí. Los últimos años que le falten a uno, está uno tranquila y feliz. ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener una persona mayor? Bueno, pues uno de los principales es el control de sus signos vitales, el que se puedan mantener con una movilidad física todavía más continua y que no pierdan esa en el transcurso de los años que van pasando. También que puedan estar muy bien alimentados. En esa cuestión prestamos mucha atención para que puedan estar bien. ¿Cuál es su motivación más grande? Pues continuar aquí, por supuesto, número uno y número dos. Aprender bien computación, número tres, seguir dando clases en ángel. ¿Cómo ha cambiado su estancia con la pandemia? Con seriedad, usando los elementos que me dicen para... 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 para evitar un contacto. ¿Qué mensaje daría para animar a alguien a ingresar a un asilo? Pues yo les diría que se quiten el miedo el de ingresar a un asilo porque la mayoría de las personas piensan que es un lugar en el que van a sufrir. Sin embargo, personas realmente se están perdiendo de mucho. Al contrario, pueden relacionarse con más personas, pueden compartir sus historias con personas que han vivido lo mismo que ellas y pueden motivarse a hacer también otras cosas que tal vez nunca habían hecho. Actualmente, se estima que hay 15.4 millones de personas mayores de 60 años en el país, de las cuales cerca de 1.2 millones residan en la Ciudad de México. La Junta cuenta con 37 IAP dedicadas a la atención y cuidado de las personas mayores. Apoya y conoce más sobre estas IAP a través de sus sitios web. ¡Gracias!